muy buenas gente qué tal estáis soy manual estamos en the search 2 y hoy vamos a ver cómo derrotar a este boss de la centella la catedral de la centella la matriarca me parece que se llamaba bueno vais a ver el vídeo casi le derrotó en el primer intento y luego ya hago un montaje en el que en el que ya aparece el boss prácticamente bueno parece derrotado porque bueno como el primero casi lo consigo pues dije voy a hacer lo siguiente ya fuera de cámara y cuando ya esté ejecutándole ya lo puedo grabar y bueno así ha quedado pero creo que más o menos se ve un poco la táctica aunque la fase 2 no la he hecho evidentemente porque me mata en el primer intento no está no no está como debería ser pero bueno si lo que hacéis es esquivar un poco hacia los lados será más sencillo también es cierto que en el primer intento me opté con pegarle porque le veo con poca vida y me voy a por él pensando que ya lo puedo finiquitar y eso es lo que me ha hecho pues fracasar bueno gente lo dejo con el vídeo y nos vemos ahora mismo voy a buscarle las piernas es donde es más débil en esta fase cuidado he cogido el otro arma que más fuerte no le voy a dar al más de dos no le puedo dar al más de dos porque hace una cosa muy rara y se me da la vuelta y entonces no la pillo bien ahí hay que tener cuidado con la estela esa ufff ya quizá me la iba a comer cuidado con esa que si te pilla te jode bien ni la he cagao yo no sé si no sé si es cuando deja la estela cuando hace el remate hacia abajo y aquí se le puede dar tranquilamente unas cuantas creo que puede ser algo así sospecho bueno fijaros que ya está joder aquí es que no le puedes empezar a pegar hasta pasar un rato y aquí me voy a proteger joder me he quedado ahí no tengo muy clara cuál es la técnica con este sinceramente aquí me voy a proteger pero tampoco me siento hostia la segunda no sabía que había una segunda me he comido todo el daño eléctrico y me has tuneado la he jodido no sé muy bien qué hacer ahí ese ataque no veo absolutamente ninguna posibilidad de esquivarlo aquí me estoy metiendo en el daño eléctrico a ver cabeza o algo tío da mi cabeza no no estoy acorralado estoy acorralado el hijo puta no fijaros lo que me quedaba me cago en la madre que lo parió bueno arma conseguida icono de la centella ha costado un poquito menos de lo que yo esperaba pero ha costado ha costado porque ha tenido el truco de la fase 2 estaba en esquivarle así en redondo este ataque o sea cuando lanza la electricidad y se llena toda de electricidad eso no sé como esa te la comes más te vale tener un un botiquín un diestable para quitártelo porque te la comes yo no sé cómo se esquiva eso pero bueno luego una vez ya no lo ha vuelto a hacer parece que solo lo hace una vez entonces el resto es esquivarle así en redondo intentar esquivar sus golpes en redondo y atacarle por la espalda darle un buen combo retirarte y otra vez no así es como más resultado más fácil bueno 29.000 casi 30.000 de chatarra y vamos a volver por aquí no sé muy bien para qué estábamos aquí no sé qué es lo que queríamos conseguir viniendo aquí estaba claro que pelear contra este tío y esto a dónde nos lleva ahora aquí hay un objeto aquí no sé qué hay no quiero salir de una zona antes de porque luego ya sabéis lo que pasa bueno no me fijaba dónde ponía que iba esto ahora lo saldrá en el mapa no saldrá esto al metro ah vamos al metro bueno pues ahora hay que atravesar hasta ahora porque siempre tenía algún gancho de subida que no tenía el gancho del elevador o o alguna historia que no tenía y no podía avanzar por el metro supongo que ahora ya no tenemos un problema para avanzar por el metro no sé si habrá aquí algún centromed sino ya la vuelta no sé muy bien a dónde tengo que volver bueno vamos a ver esto si hay un centromed ahí lo acabo de ver este poder puedo sentir el pulso este es el hermano Eli ¿verdad? por el arma no puede volver a la puerta profesor pronto voy a llevar a tus manos y luego finalmente seré capaz de conectar a la puerta esto no dejar algún cofre como otras veces o no aquí está perfecto montón grande chatarra ¿en serio? ¿me estás vacilando? vale bueno pues nada gente lo vamos a dejar aquí ya sabéis like favorito suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego